Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Así es como nos vestimos Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así, protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así, protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Así vamos a la escuela Así es como preparamos La mochila, la mochila Así es como preparamos Para ir a la escuela La mochila, la mochila Preparar ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus Al autobús, al autobús Así es como subimos al bus Antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús Así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos Saludamos, saludamos Así es como saludamos Salir a la escuela A saludar, a saludar ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir A escribir A escribir Así aprendemos a escribir En la escuela A escribir A escribir A escribir Así escribimos ¿Saben qué letra sigue? En C Así es como jugamos Jugamos, jugamos Así es como jugamos En la escuela A jugar, a jugar Así jugamos ¡Qué divertido! Así es como comemos Comemos, comemos Así es como comemos En la escuela A comer, a comer, a comer ¡Qué delicioso! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar Limpiamos los platos, limpiamos los platos Masticar, 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 masticar Así es como estiramos nuestros brazos, nuestros brazos. Así es como estiramos todas las mañanas. A estirar, a estirar, a estirar. Así es como hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama. Así es como hacemos la cama todas las mañanas. Hacer la cama, hacer la cama, hacer la cama. ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. Así es como lavamos la cara todas las mañanas. A lavar, a lavar, a lavar. Así es como cepillamos los dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así es como cepillamos los dientes todas las mañanas. A cepillar, a cepillar, a cepillar. Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos. Así es como nos vestimos todas las mañanas. Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos. Te ves muy bien. Así decimos buenos días, buenos días, buenos días. Así decimos buenos días todas las mañanas. Buenos días, buenos días, buenos días. La 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 ¡Haz clic para suscribirte!